Para un apartamiento del reglamento, tiene la palabra el diputado Alberto Azef. Gracias, presidente. Voy a pedir dos apartamientos. Uno que supone un rechazo a una política que se está desarrollando en materia educativa. Y otro es una propuesta, es propositivo, respecto de, también en el ámbito educativo, la creación de un instituto, el salario estudiantil, que lo voy a aplicar brevemente para poner en auto sobre cuáles son los dos temas. El primero es el expediente 6305, donde expresamos varios diputados nuestro rechazo, verdadero repudio, a lo que ya es público y notorio, adoctrinamiento escolar, y también en el estamento universitario público de la educación argentina. Un adoctrinamiento que la universidad se escuda en la libertad de cátedra y que en las escuelas primarias y secundarias públicas del país se excusa, no se sabe en qué, pero lo cierto es que existe un proceso de creciente y alarmante regimentación en la educación argentina. Se utiliza el modo binario de ver y analizar nuestra historia, y no solamente nuestra historia, sino la contemporaneidad. Sabemos que lo binario siempre abre con puertas para la falacia, para la media verdad o la gran mentira. Los hechos también son sumidos en lo que se llama el reduccionismo, es decir, algo que tiene complejidades, se lo termina presuntamente simplificando, reduciéndolo, para precisamente llegar, desembocar en esa visión sesgada. Es precisamente esta regimentación que se intenta desarrollar en la educación argentina una forma sesgada de mirarnos, de mirar, de formar o de deformar en definitiva a nuestros niños y a nuestros adolescentes, los futuros ciudadanos. Es una educación que tiende a ideologizar todo, pero no en el sentido que, por supuesto, todos respetamos de quien tiene una ideología, bueno, hay que hacerle la venia, porque en definitiva tiene derecho a disponer de convicciones y a expresarlas, pero no ideologizar la educación, que tiene que ser todo lo neutral que se pueda, sin perder de vista que en algunas cuestiones importantes tiene que haber posiciones, posturas tomadas, que a lo mejor tiene que respetarse la libertad, pero de ninguna manera tiene que imponerse el relato único. Y esto es lo que está pasando en la escuela pública argentina. Es muy grave, es muy grave, porque además se violenta la constitución nacional, incluso los antecedentes constitucionales. Todos los antecedentes constitucionales previos a 1853 recogen el sistema de garantías de las libertades individuales y de las garantías personales. Y en definitiva eso se llama un proceso que acá y en todo el mundo se denomina liberal, en el más grande, en el más excelso de los sentidos, pues en la regimentación de nuestra educación liberal es prácticamente sinonimia de lo peor, lo más vergonzoso, lo más bochornoso. Parecería que la libertad es de los ricos y la regimentación es de los pobres. A tal grado de falacia se está llegando con la educación argentina. Es muy, muy alarmante, muy grave. Para mí es uno de los hechos más graves, porque además todos sabemos que la educación es inversamente proporcional a la pobreza. A más educación, a mejor educación, a mayor calidad de educación, menos pobreza. Y esta forma de regimentar la educación también incide, gravita y define un descenso, una caída, una decadencia de la calidad educativa. Vaya redondeando, diputado. Y con respecto al otro tema, ya voy redondeando, presidente. Ya voy redondeando porque tengo que hablar del otro tema brevemente. Este es el expediente 64-17 del salario estudiantil. Un salario que apunta a que baje definitivamente la deserción, que hoy es de más del 53% de los alumnos secundarios en la República Argentina y sobre todo en la educación pública. ¿Por qué? Porque ese salario es intangible durante todo el periodo educativo, desde la primaria hasta el quinto año, hasta la finalización del secundario. Y con esto también se forma un fondo financiero para créditos, para microempresas, para micropymes, para pequeños emprendimientos que hoy bien necesitamos, porque el crédito es una de las herramientas de la política económica, que están faltando a luces vistas y que ese fondo va a estimular, por un lado, la continuidad de la educación hasta llegar a la finalización de la misma y por el otro lado va a disponerse de un fondo para alentar la recuperación de la economía. Dos, como se diría vulgarmente y con perdón de lo rudimentario de lo que voy a decir, se matan dos pájaros de un tiro. La necesidad de recuperar nuestra economía que necesita financiación y crédito y la necesidad fundamental de que la educación eleve su calidad, pero también que no haya el grado también gravísimo de deserción que hoy se padece. Estos dos proyectos pido tratamiento conforme lo que establece el 127, inciso 10, del reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Gracias, señor presidente, por haberme permitido explayarme un poquito. Gracias. De nada, diputado.